Y la novela entre Jean-Luc Alapadula y el Benevento de la Serie B escribe otro nuevo capítulo, esta vez uno que nos da alguna esperanza de cara a los partidos que le restan al equipo La Bruja, y es que se pudo conocer que el día de hoy el delantero peruano trabajó en el campo de juego pensando en ser considerado en el encuentro de este viernes ante el SPAL, el bambino hizo trabajos a la par de sus compañeros en el entrenamiento de este martes del Benevento Calcho donde se le puede ver haciendo fútbol con total normalidad, por lo que todo indicaría que estaría listo y disponible para estar por lo menos en el banco de suplentes por la última fecha de la temporada regular de la Serie B este viernes luego de 7 partidos sin poder jugar, supuestamente por estar aún lesionado del tobillo, todo esto según el técnico Fabio Caserta, aunque ya salió hasta el asistente técnico de la selección peruana, Norberto Solano, a desmentirlo. La verdad que sí, es una relación que pareciera que se ha roto con la padula, es una pena, ojalá que pueda solucionar para el bien del Benevento, porque es todo muy extraño, te imaginas, la padula por selección a puerta de poder llegar a un mundial. Como se los avisamos, si el delantero nacional estaría apto físicamente para el técnico Fabio Caserta, ya no tendría ninguna excusa para no tomarlo en cuenta a sabiendas que el delantero titular del Benevento, Francesco Forte, está lesionado y lo estarían guardando para los playoffs de ascenso a la Serie A, que en el caso de jugar hasta la final podrían disputar hasta 5 partidos más, por lo que esperemos que el ítalo peruano pueda jugar la mayor cantidad de minutos posibles, pensando en el repechaje intercontinental frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos el 13 de junio en Doha, Qatar, para clasificar al grupo D del mundial junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Kiki Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, DJ Franco Jiménez, Cristian Ugarte y un saludo especial a nuestros miembros master Sebastián Simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal Asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.